La primera fue famosa para los chicos, porque llevamos nuestras bofetadas, y las chicos son chicas, porque como subíamos arriba y nos tirábamos arrastrando, rompimos más pantalones y más brazos, y llegábamos a casa con el pantalón roto y ya, bueno, no era un abono, y el agua ha salido.